Tan solo 5 minutos tardó Diego Costa en hacerse notar. Momento en el que Mateo Ulaoz le daba el primer toque de atención. 5 minutos después aparecía para marcar el primero. Con una mirada fugaz para situar a Diego López y colocar el balón en la red. Diego Costa puso su ímpetu en pelear cada balón y eso en ocasiones tiene consecuencias, marcas de guerra. Y es que el delantero se las vio con prácticamente todos los jugadores blancos. Como en esta jugada en la que entra por todas, Diego López le deja un recadito y eso enciende al delantero. Un cara a cara trepidante entre ambos jugadores. Una jugada que le recordó al juez de línea cuando llegó el descanso. Tú lo has visto. Y si alguien pensaba que la segunda parte le iba a enfriar, todo lo contrario. A Teu le saca tarjeta por protestar y atentos a esta imagen. Diego Costa se encara desafiante con el colegiado. Se encienden las alarmas. Diego corre. Villa le saca de ahí. Desde el banquillo el Cholo se huele lo peor. A Teu va directo a por él hasta que Arda le para. Una tensión que pudo haberle costado la expulsión. Algo que le recriminó a Tiago. Y que sobre todo enfadó a Arda. Quitarle con la vivacidad que viven los partidos no va a ser él. Porque Diego Costa tiene carácter, pero por encima de todo, tiene fútbol. Es el mejor jugador que hay ahora mismo en España. Lo mejor de él es la ilusión que tiene. Es uno de los corazones importantes del equipo. Garra, fútbol y corazón al servicio del Atlético.